Música Hola, yo soy Diego Rodríguez y les vengo a decir porque este es mi lugar favorito Este es mi rincón favorito porque aquí siempre vengo con mis amigos a jugar todos los días y correr todo el recreo Y así después cuando tocan el timbre vamos corriendo a la sala Mi nombre es Enzo Aguileda y hoy les vengo a contar por qué me gusta tanto la biblioteca Por lo que me gusta mucho esta biblioteca es porque aquí uno puede venir a estudiar y aprender y nadie aquí, nadie lo puede molestar Esa es mi razón por la que tanto me gusta esta biblioteca Hola, mi nombre es Benjamín Mendoza del quinto año A y mi rincón favorito es la biblioteca ¿Por qué es mi rincón favorito? Porque acá puedo venir a leer y estar en paz Y también puedo jugar con mis amigos Hola, me llamo Alonso Gutiérrez y les diré cuál es mi rincón favorito del colegio Mi rincón favorito del colegio es la biblioteca Ferno, Fernando de la No Vive, aunque yo le digo la biblioteca Este es mi rincón favorito porque aquí puedo venir a leer un cómic o jugar ajedrez, solitario, etc. También soy voluntario aquí, puede ser que suene un poco agotador, limpiar las mesas, acomodar sillas, pero entretenido de un punto como lo veas También les recomiendo venir aquí porque aquí puedes venir a estudiar un rato Divertirte, distraerte y muchas cosas más Hola, me llamo Valentina Cornejo y les enseñaré mi rincón favorito Bueno, mi rincón favorito es aquí porque puedo ver la tele y además puedo escuchar la radio Y lo que están haciendo y las noticias que dan Hola, yo soy Brian Saavedra Mi rincón es el patio porque siempre juego a la pelota con mis amigos y me entretengo mucho Hola, mi nombre es Matías Díaz y el gimnasio es mi rincón favorito Porque aquí puedo jugar libremente con mis amigos y estar libre de las tareas Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y que hayan conocido un poco más de nuestro colegio Que nos gusta tanto para estudiar Adiós